Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estrategias de Inversión. Vamos a hablar hoy de los mercados, de la resuva federal, de todas las variables que tenemos sobre la mesa, que pueden ser motivos de incertidumbre para los mercados, con Sara Carbonell, Relationship Manager de GMC Márquez. Bienvenida, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tenemos lo primero, vamos a hablar de Estados Unidos, porque tenemos esa guerra comercial, esa posible guerra comercial que puede generar Donald Trump con esos araceles que ha impuesto al acero y otras materias primas. No sé cómo puede impactar esto, pues de cara al inversor y si puede ser positivo o no, ¿cómo se puede beneficiar? Bueno, a ver, beneficiarse, por suerte para el inversor y desgraciadamente hoy en día para las compañías, casi siempre se puede, ¿no? Porque se pueden tomar siempre posiciones cortas con productos derivados, como los CFDs, y yo creo que siempre, al final, los movimientos de los mercados o casi siempre nos podemos aprovechar de ellos, ¿no? Pero esto yo creo que va a ser un efecto más, además, cortoplacista, es decir, ese proteccionismo tan exagerado que tiene Donald Trump, al final, en el largo plazo, puede ser bastante catastrófico. Esto ya lo intentó hacer Reagan en su momento, en los años 80, cuando los coches japoneses, bueno, pues se llevaban de calle y superaban con creces a los americanos y al final lo que hizo la industria japonesa fue reinventarse y al final no le sirvió de nada, ¿no? También George Bush lo intentó hacer en su momento, creo que con el sector siderúrgico, es decir, yo creo que no tiene mucho sentido, que al final las represalias, pues, pueden ir en contra de Estados Unidos y, bueno, nosotros en Europa, pues, evidentemente, si él dice que va a ir en contra del sector automovilístico, pues, ahí sí veremos caídas, ¿no? Entonces, bueno, pensando en el inversor se podría beneficiar de esta manera. En cuanto a compañías americanas, si pensamos en el sector siderúrgico americano, realmente no hay tantas grandes compañías, es decir, el sector del acero en Estados Unidos es un sector que está cayendo en los últimos 15 años, la producción de acero cada vez es más pequeña, es que sí que es verdad que es más barato la producción china, ¿no? Con lo cual ir en contra de eso es un poco complicado por parte de Estados Unidos, ¿no? Sí hay tres compañías americanas grandes aceredas, que son Nucor, US Steel, Cliff Naturals, y esa sí que vimos el viernes que se revalorizaban, son empresas potentes dentro de lo que es ahí el sector, comparado con el resto del mundo, las hay mucho más grandes, y bueno, pues ahí también se pueden tomar posiciones, yo creo que puramente especulativas en este momento concreto, ¿no? En el largo plazo no hay que dejar de mirar este tema porque puede revolucionar un poquito los mercados y no es algo positivo que entremos en una guerra comercial en la cual no solo está China por medio, sino que se mete Europa, etcétera, ¿no? Con lo cual, ojo con este tema. Pero bueno, en el corto plazo siempre vamos a poder aprovecharnos. Estaba muy pendiente también de la política de la Reserva Federal. Jerome Powell dijo el otro día que la función de la FED era fomentar o favorecer el crecimiento e impedir el sobrecalentamiento de la economía. Esto se ha interpretado como que habrá cuatro subidas en vez de tres subidas de tipos y no sé si esto es positivo para el dólar. Debería serlo. Lo que pasa es que yo creo que está descontado. Es decir, la primera subida la vamos a tener probablemente ahora en marzo. Yo sí creo, en cualquier caso, que la tendencia natural debe ser ver fortalecerse al dólar y nos va a beneficiar tanto en Europa un euro débil como ellos un euro fuerte y mi opinión es que el par euro-dólar debería irse a entornos de 1,20. Eso es lo que deberíamos ver, ¿vale? Lo que pasa es que yo no tengo tan claro que con la primera subida de tipos veamos este efecto porque ya estamos empezando a ver un poco que el dólar empieza a apreciarse. Bueno, la semana pasada no fue exactamente así en las últimas sesiones, pero en las últimas semanas sí empezamos a ver esa tendencia natural que es la lógica, ¿no? También Powell, además, luego en la siguiente comparecencia tranquilizó al mercado. Es decir, creo que va a ser como un sucesor de Yellen bastante parecido a ella y al final, entre comillas, conservador, que va a ser un poco la misma estela de lo que ella hizo. Entonces, sí creo que vamos a ver estos movimientos, pero quizá no tan pronto como pensamos. Yo creo que hay que ir viendo un poco en el medio plazo la siguiente subida, etc. O sea, creo que la primera está un poco más descontada. Por otro lado, hemos tenido este fin de semana selecciones en Italia. El partido más votado es el Movimiento 5 Estrellas. Todavía falta saber con exactitud quién ha ganado las elecciones, pero todo parece apuntar a este Movimiento 5 Estrellas y la necesidad de pactar con algún otro partido para poder gobernar. No sé si esto añade un punto más de incertidumbre al mercado europeo. Efectivamente, lo añade. Lo que pasa es que también creo que es algo que el mercado tenía descontado. Es decir, que el tema político en Italia está ya complicado y lo llevamos viendo ya en los últimos años. Lo que es preocupante, y eso es verdad, son dos cosas en las elecciones italianas. Una es que, aunque no ha sido suficiente para entrar en el gobierno, en el Parlamento, pero vemos incremento de partidos neofascistas y eso es preocupante. Y luego, estos que han ganado, que parece efectivamente que van a ganar, que además tienen que pactar, realmente son muy anti-europeístas. Entonces, ahí sí que tenemos, como bien dices, un añadido más al mercado. De todas formas, las incertidumbres políticas en Europa sí que impactan, pero ahora mismo tenemos encima de la mesa, yo creo, temas más preocupantes. Entonces, hoy, de hecho, está afectando a la banca italiana. Ahí sí que podemos ser más prudentes y cubrir los riesgos, pero realmente no al resto de índices europeos. Con lo cual, creo que estamos un poco a la expectativa y que el mercado ya lo tenía bastante descontado, que esto es así. La verdad que la situación política en Italia en los últimos años es que es, voy a decir desastrosa, pero no sé si esa es la palabra, pero es que no hay una mayoría absoluta. Es muy difícil gobernar. Al final, esto va a traer cola para rato, seguramente. También, como primera evolución del DAX, viendo que en Alemania los militantes socialistas han votado a favor de Merkel, con lo cual se quita esa incertidumbre que también teníamos por parte del gobierno alemán. Eso es, buena pregunta, porque realmente también creo que hoy una cosa ha contrarostado la otra. En cualquier caso, en el tema del DAX, por lo que estábamos contando de toda la guerra comercial con Trump, ojo, que tiene un peso muy importante el sector automovilístico en el DAX. Por lo que estamos hablando también del euro dólar. Necesita, yo creo, Alemania un euro un poquito más débil. Yo personalmente creo que ahora mismo en Europa, fíjate, me gusta más la renta variable española, por ejemplo, que normalmente históricamente va más por libre y realmente la Estela la fija un poco más el DAX, y el DAX es la fortaleza, pero en estos momentos Alemania quizá lo tiene un poco, entre comillas, no voy a decir más complicado, pero tiene más frentes abiertos. Sí que es cierto que esto es buena noticia, da una estabilidad y es algo positivo, pero luego por técnico, y es exclusivamente desde un punto de vista técnico, el gráfico del DAX está bastante feo y tendría que cerrar en velas semanales por encima de un nivel importante de referencia de medio plazo, que es una resistencia que son los 12.750. Desde un punto de vista estrictamente técnico, esperará que cerrase por ahí, y si cerrase por ahí sí que puede tomar impulso. Mientras no lo haga ahora mismo, realmente la tendencia a corto plazo no es muy alentadora, es decir, sigue estando a la baja. Le gusta más el mercado español, como ha comentado, estamos en plena etapa de resultados empresariales, no sé cuál es la valoración que hace, ya ha conocido en torno a dos tercios de las compañías del IBEX, bueno, ha conocido los resultados que han publicado. Yo creo que han sido en líneas generales muy positivos, si hacemos un total, los resultados han incrementado en torno a un 20% respecto al año anterior, lógico, si pensamos que el PIB del año anterior en España creció un 3,1%, y además este crecimiento venía derivado sobre todo de inversión y de consumo, con lo cual es lógico que nuestras empresas se hayan mejorado sus resultados. Creo que es descatacable mucho los resultados de la banca, Sabadell quizá lo que menos me guste, pero CaixaBank, Bank Inter, por ejemplo, muy positivo, todos en general, Santander, vemos incremento de márgenes de interés, de negocio bancario tradicional, vemos incremento de la rentabilidad, es decir, son muy buenas noticias, incluso pienso en resultados como IAG, que el mercado ha castigado porque es verdad que se incrementan los costes, pero es que ha reducido deuda telefónica, que todavía tiene muchísimos retos por delante y es un sector un poco complicado, con mucha competitividad, pero realmente ha incrementado el flujo de caja en unos números que no esperábamos, por encima de lo esperado ha reducido también la deuda, es decir, creo que las grandes compañías, sobre todo además las que más tiran del IBEX, porque al final el IBEX está muy concentrado, como bien sabes, es decir, gran parte de su capitalización son siete compañías y esas lo han hecho muy bien, Repsol, impresionante, resultados buenísimos, y bueno, en el lado malo pues sí, destacaríamos Día, Iberdrola, porque tiene unos objetivos que ha tenido que revisar a la baja, es decir, todas las utilities las saco de la ecuación, pero en términos generales creo que los resultados españoles son positivos y que hay perspectivas buenas y potencial para 2018 para la renta variable española. Supongo que Inditex, uno de los que apoya este buen hacer del selectivo español precisamente, desde que publicó resultados no ha hecho más que ceder, no han hecho más que rebajar la recomendación precisamente por este profit warning en cubierto, que todavía no han anunciado nada, ni ha dado ninguna guía acerca de los resultados que publicará aproximadamente, yo no sé si estos recortes hacen que sea propicio el momento para entrar. Te voy a decir mi opinión, que seguramente voy en contra de casi todos los analistas, y que a lo mejor es un poco arriesgado decir, y que a lo mejor me equivoco porque el día 14 lo vamos a ver, pero yo creo que realmente ahora es buen momento para entrar. No entro a valorar por qué pasó lo que pasó el viernes, es decir, si como bien dices tú, es un profit warning en cubierto, es una cosa, vamos a dejarlo ahí, extraña o no, no sé por qué, pero creo que realmente al valor le ha venido bien, porque veníamos de, ahora mismo se sitúa como en un PER 23, tampoco además se puede comprar muchísimo con su sector, pero está por encima del sector, de la mediana del sector, pero realmente es que también en resultados y en ventas Inditex está muy alejado de sus competidores, pero yo creo que ahora las expectativas de beneficios descienden con esto que ha pasado, el precio ha descendido, entonces nos situamos en un momento que si los resultados están por encima de lo esperado nos podemos poner en un PER 26 para 2018 que estaría bastante adecuado. Quizá veníamos de un momento, en esas caídas que tú hablas de cuando conocimos resultados de los nueve meses, que sí que estaba sobrevalorada, es cierto, pero yo no veo nada descabellado volver a niveles de precio objetivo, por ejemplo, de 30, con lo cual le queda mucho recorrido todavía y sería buen momento para entrar, esa es mi opinión. Luego es cierto que todos estos rumores de, bueno, pues que tienen problemas con el stock, es verdad que ahora toda la parte online es un reto para todo el sector, para H&M, para Agap, para todos, pero se está implementando un plan para mejorar toda la gestión del stock, por otro lado sigue la expansión internacional, que eso implica crecimiento, y luego por otro lado tenemos que recordar que a Inditex le perjudica mucho un euro fuerte y si todo va como estamos hablando durante la entrevista, pues en el 2018 lo ideal sería ver un euro débil frente al dólar, y bueno, frente a una cesta de divisas, con lo cual eso le podría beneficiar. Resumiendo un poco todo, yo creo que Inditex ahora mismo en los precios de ahora, insisto, sí que quizá estaba sobrevalorado a finales de año, pero en los precios de ahora, a mí me parece que es atractiva y creo que nos puede dar una sorpresa el día 14. Que esta corrección ha servido para purgar en cierto modo esa sobrecompra que tenía el valor, ¿no? Eso es. No vas a quedar con esa visión del mercado, Sara Carbonell, Re-Educción, Sip Manager de CMC Markets, como siempre, un placer tener aquí. Igualmente, muchas gracias. Y ustedes recuerden estrategiasinversión.com para seguir las recomendaciones de los mejores analistas y expertos.